Un año después de la batalla de Chapultepec, el antiguo director del colegio militar organizó una misa en honor a los cadetes fallecidos en las ruinas del castillo, donde se refirió a ellos como niños, dada su juventud al momento de su muerte. Durante los primeros años, fueron solo los veteranos de la batalla quienes mantuvieron el recuerdo de los caídos. Durante el gobierno de Benito Juárez, estos crearon una asociación del colegio militar con la que formalizaron la conmemoración, misma que iría cobrando importancia con el tiempo, llegando a implicar la presencia anual del presidente Antuca. Durante este tiempo, el relato de los niños héroes adquirió fama y permitió modificar el recuerdo de la batalla, que pasó de una trágica derrota a un ejemplo de sacrificio patriótico por parte de los jóvenes cadetes. Ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas, la celebración tuvo un nuevo impulso por el sentimiento antiestadounidense que volvía a estar en boga, por lo que la celebración pasó a ser de carácter público al ingresar al calendario cívico nacional.